Rulo Sheinman estuvo opinando sobre usted, Pouso. ¿Perdón? ¿Sobre mí? Sí. Opinó sobre tu participación en el programa de petinato. Ah, ¿tenemos para escucharlo? Sí, teníamos para escucharlo. A ver, escúchemoslo. Y hay otras mujeres que se han prendido y jugaban su juego. Hasta que después... Bueno, Josefina Pouso en su momento, cuando estaba, que no se cabría las piernas, que esto... Sí, ya era. Bueno, che, estás... Jugaba, jugaba. Estás jugando con eso, estás de acuerdo en jugar a eso. Ella jugaba un juego, pero ella lo que dijo es que se sentía presionada, tanto por la producción como por él, para jugar ese juego, porque de eso dependía su trabajo. A ver, si vos en un trabajo te sentís incómoda y primero jugaste y después sentiste que eso no lo querés hacer, te podés ir del trabajo. Habla completamente desde la ignorancia absoluta, ¿no? Y por supuesto de un lugar de privilegio que jamás podés llegar a entender lo que una puede haber vivido en ese momento. Yo cuando llegué a un mundo perfecto, yo era la reina para Roberto. Y él me lo decía, vos sos la princesa acá, la puta es Amalia. Pero el tema de piernas fue el primer día que yo llego a un mundo perfecto, que yo iba a ser de columnista, como los otros chicos estaban ahí. Primero que yo era muy jovencita, era para mí una re pegada, iba a trabajar con Roberto Pettinato, ¿entendés? Para mí era ¡guau! Y el primer día que yo llego, él estaba obsesionado con mis piernas desde el día uno, y con una varita que él tenía en las manos, me empezó, tenés que hacer con las piernas, tenés que hacer algo con las piernas y no sé qué, y me empieza a hacer lo del cruce de piernas. Entonces yo empecé a hacerlo como muy chiquitito, y me pegaba con el bastoncito ese hasta obligarme, digamos, a que yo hiciera el juego. Y yo logré negociar en ese momento, poder taparme la vagina, digamos, la bombacha, con las manos, porque él quería que yo pusiera manos para arriba y se me hubiera todo. Y después yo empiezo a tener, por parte de Roberto, un maltrato muy grande cuando él cree que yo había intimado con Ricky Sarcani, que esto fue al mes, ponele, que yo empecé a trabajar ahí. Ricky Sarcani, ¿qué hace? Ve piernas, y que todos los días me hacía un primer plano de piernas en el Pride Time de América. Te da zapatos. Me mandó, yo llegué un día al canal y me dicen, esto es para vos, no sé, ¿quién separes de zapatos, bota, botita? Me empieza a mandar mail, primero me empieza a destratar al aire, después me empieza a mandar mail diciéndome que yo era una desagradecida, porque gracias a él yo era quien era. Y encima yo me estaba acogiendo a Sarcani y a él, que era el que me había dado todo este lugar, nada. Yo lo hablo con Gastón por tal y me dice, tranqui, tranqui, ya se le va a pasar, olvídate. Yo no quería volver, yo renuncié. Gastón me volvió a llamar cuando volvimos de las fiestas y me dijo, dale, no sé qué, ya hablé con Roberto, va a estar todo bien, después de ahí empieza la situación de acoso de él. Y yo renuncio, o sea, yo se lo planteo a mi productor, mi productor me dice, tomate unos días, ya se le va a pasar. Yo me tomo unos días, digo, me tomo unos días y cuando me estoy yendo, o sea, ese día me agarré el auto y me fui a la costa y cuando iba por la ruta con mi pareja a ese momento, le mandé un mensaje a Gastón y le dije, no voy a volver.